A ver el secreto del Colina, compa! A ver, Michoacán! Prefía que me muera aquí, amor Que me tiene con la banda ¡Vamos! A ver, Michoacán! Prefía que me muera quiero que me hay que recorrer con la banda Y otro favor que he vestido es que me llenen la gana Debería saber si eres las cosas que a mí me encantan Mi casa del Rey y Martín y mucha cerveza helada Mujeres albor mayor y dos kilos de lava Quiero llegar al infierno y hacer una gran bajaja Sea un día muy especial estar otra vez reunidos Con la gente que yo quiero y con mis grandes amigos Periquiando de la buena, tomando cerveza y vino ¡Aquí me lo puedo besarlo así, empezando por el lujo! Y una lujo con mi casa de Calixto, ¡oh! Y una lujo con mi casa de Calixto, ¡oh! ¡Aquí me lo puedo besarlo así, empezando por el lujo! Y una lujo con mi casa de Calixto, ¡oh! Y una lujo con mi casa de Calixto, ¡oh! Y una lujo con mi casa de Calixto, ¡oh! Si el diablo la cerebro Yo buscaré la manera De convencerlo a que jale Y no ande con chicanera O dos, dos, tres, ve la muera Que me hace que el cicatuea Ya lo recibe raza Gracias